Muchos compañeros de arte están sufriendo no tener su espacio para hacer todas las prácticas y materias que tienen que ver con trabajos o maquinarias que están en el edificio viejo. Y para terminar... Bueno, yo no sé los ingresos que le ponen a los institutos, la verdad que estoy en desconocimiento, pero bueno, después lo podríamos trabajar, te fiero. O sea, hay una... Con la clase obrera del cordobazo, ¿qué encuentra? Que la clase obrera de los 60, la clase obrera del cordobazo, era una clase obrera mucho más homogénea, no fragmentada por el desesplido, por el empleo negro, y eso le da una fuerza, una fuerza... La ley de tributaria es un conjunto de normas que van a ingresar todos en detrimento de los derechos de los trabajadores, eso no tengo duda. La ley de tributaria está aprobada, que fue aprobada hace un año en el Congreso, y ingresa... Perdón, legislaron, porque ellos lo sacan de la órbita del derecho a jubilación y lo ponen como si fuera una... El balance que podemos hacer de estos tres días de carpa y acampe en el frente de la legislatura es, podemos decir que positivo, ya que se han acercado los distintos gremios, las distintas centrales de Mendoza, y bueno, y algunas organizaciones también a brindar el apoyo, y muchas compañeras de las escuelas que han venido con sus distintos reclamos. El balance, por el otro lado, de las paritarias, es una paritaria que nos da bastante vergüenza, ya que las no paritarias exactamente, ya que ha sido una práctica de chantaje por parte del gobierno y que no ha sido lo que nosotros esperábamos. Invitamos a los compañeros y a las compañeras a que sigan organizándose y sigan pensando la lucha, que continúen apoyando, brindando el apoyo al sindicato, ya que bueno, todos somos el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras de la educación, y bueno, nos queda un camino creo que largo para poder contrarrestar las reformas que se vienen queriendo dar en distintos frentes, en distintos ámbitos, así que bueno, creemos que es necesario unirnos y luchar y conformar un frente único de lucha en contra de todas estas reformas que han resultado de esta aplicación del neoliberalismo con el gobierno de Macri. Brazos, subo, bajo, voy a insistir con abandonar el círculo, desplacense en distintas direcciones, subo brazos para que me encuentre un compañero, un saludo, hola, ¿qué tal? Saludos, lejos. Poco a poco podríamos hacer un análisis bastante positivo de lo que fue toda esta jornada de lucha durante dos días y medio, primero porque por la cantidad de compañeros que no hemos juntado en distintos gremios, con esto de que también se ha planteado la unidad en la acción con los otros gremios estatales, como para unificar la lucha y la resistencia de este gobierno que nos viene presionando de manera bastante avasallante a todos los trabajadores. Seguramente van a haber distintas reuniones como para ir pensando y planificando este plenario de trabajadores estatales y de trabajadores en general. Seguramente que nos viene presionando en las tres paritarias que tuvimos, tratando de que diéramos por fracasar a la paritaria como para seguir implementando la política que saben ellos, que es la política del decreto, del autoritarismo, de la imposición. A eso lo estamos tratando de contrarrestar con la lucha organizada como estamos planteando ahora. ...y de los funcionarios del Estado hacia la familia y con el paso. Pedimos libertad al Lombo, a Pongo Joliguela y a los hermanos Huichi, por la libertad de los pueblos, solidaridad con la lucha de los sectores en contra del ajuste neoliberal, la flexibilización laboral, la criminalización de la protesta y a los que trabajan en los conflictos socioambientales. Justicia por Santiago Maldonado y también hoy nos solidarizamos con los compañeros trabajadores de la educación en esta manifestación, en esta carta. Firma el Comité por la Lucha de Santiago Maldonado.